Tardes, es un respeto de aquí en el Estado de Guerrero tener una persona que está colaborando por aquí en esta bella persona. Le agradecemos muchísimo que nos dé esta entrevista. En este momento, en esta campaña, usted que fue delegada de MDF, quisiera que nos platicara cómo va esa contienda y cuáles son las aspiraciones. Vamos muy bien, sin duda Ernesto Cordero va a ser el próximo candidato del PAN a la presidencia de la República. Como pudieron ver, tenemos eventos con mucho ánimo, con el corazón de la gente entregado, entusiastas, con muchas ganas de seguir trabajando, porque el PAN le entrega resultados a todos los mexicanos. Yo me siento muy contenta de estar en una campaña donde lo que prevalece son los valores y los principios del PAN. Lo que prevalece es ir convenciendo a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, ir cada persona moviendo corazones, moviendo voluntades. Y sé que el 5 de febrero encontraremos en esta campaña una campaña exitosa. Muchas gracias, señor. Usted que, ya por último, no solamente para televisión excepcional, sino para redes, que usted participa. Más de un millón de gentes, Europa, Estados Unidos y Canadá. Un mensaje para ellos, por favor. Sigan, por favor, en las redes sociales. Es un gran mecanismo para que los políticos y los ciudadanos estemos en contacto. Ayer estoy a sus órdenes en Twitter, arroba Gaby Cuevas, y en Facebook, Gabriela Cuevas Barro. Señorita, pues muchas gracias.